Yo sé que Cristo es Señor, renueva tu vida entera Y si lo hizo conmigo, oye mi hermano, lo puede hacer con cualquiera Yo me creía que era dueño de todo, y me metía cada vez más en el lobo Y al espejo me miré, no sabía ni quién yo era Esto quedó en el ayer, porque Cristo es mi bandera Y tu humildad, y con mi altidez, y tranquilidad, así caminé Y esto que yo estoy cantando, que se escuche donde quiera Y aunque lo vea bien hecho, pecarnos te hace provecho Y aunque lo vea bien hecho, pecarnos te hace provecho Oye, yo te digo, mi hermano del alma, pecarnos te deja más trecho Oye, antes de yo conocer a Dios, yo era solo un desecho Pero el Señor tendió su mano, y me ha librado vida del desecho Y el Señor tendió su mano, pecarnos te hace provecho Y el nombre tendía este nuevo boricua, y lo restable completo Y el Señor tendió su mano, pecarnos te hace provecho Y el Señor tendió su mano, pecarnos te hace provecho Cuidao, 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 vamos pa'l cielo Cantándole a mi Cristo yo me siento satisfecho Búscame Cristo pa' que camine el derecho No espere, no espere, no espere, no espere que se hace tarde Pero que entregale tus problemas, pero que entregale tu corazón Y al cielo tú tendrás derecho, porque mi Cristo te da el corazón Cuidao, 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 cuidao Dios es gratis Oye, no tiene ahora que lo que traigo ya había hecho Búscame Cristo pa' que camine el derecho No espere, no espere que se hace tarde Camina, camina, camina y no se haclavarse Porque es que el reino de los cielos Y al cielo te hace provecho Oye, la rebata, camina los valientes, mi gente Y al cielo te hace provecho Porque pegarte dejamos el recho Y al cielo te hace provecho ¡Aye! ¡Aye!